¡Ea! ¡Saluditos! ¡Ay mi amor! Quiereme como te quiero, acaríciame completa Que tenerte es lo que quiero, despacio, ardiente, con fuego Este amor que nos abraza, y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa, del cielo, te canto Te amo, pero hoy Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad Quiereme como te quiero, mi cielo Este amor que nos abraza, y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa, del cielo, te canto Te amo, pero hoy Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Quiereme como te quiero, como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder De felicidad, de felicidad Muchas gracias por acompañarme Quiereme como te quiero, mi amor 마음에 como te quiero, mi amor Quiereme como te quiero, mi amor Quiereme como te quiero, mi amor